El día de la fecha se produjo la detención de los autores del hecho, lo que tiene que ver con la autoría material, esto es, los que iban en el auto que concretaron la amenaza, las dos personas que iban arriba del auto han sido detenidos el día de la fecha en lo que fue un operativo conjunto con la Fiscalía Federal del doctor Arzú y Calvo. La detención se produjo en un departamento del centro en el cual estaban ocultos, era un departamento que habían alquilado desde el día lunes por alquiler temporario, habían mudado sus domicilios conocidos por la repercusión del caso. ¿Qué elementos se encontraron para saber que son los autores del hecho? Tenemos evidencias que tienen que ver, lógicamente, con las cámaras, con lo que tiene que ver con el auto, el camino que se trazó en lo que tuvo que ver con la titularidad del vehículo, la persona que lo compró, se pudo determinar quién era el poseedor de ese vehículo, ese vehículo ya estaba mencionado en investigaciones que venía desarrollando la justicia federal, por eso pudimos determinar al menos en un primer momento cuál era el grupo de personas o la banda a la cual pertenecía este vehículo. Luego del cruce de información con la Fiscalía Federal, por evidencias, otras evidencias que tenemos en la causa, se pudo determinar que las personas que iban en ese vehículo eran las que cometieron el hecho, el masculino que manejaba, y la mujer de acompañante, que es la mujer que en las cámaras de seguridad de la estación Puma se baja, desciende del lado del acompañante, entra al minimarket a realizar una compra, luego asciende al vehículo y de allí se van al country Miraflores a cometer el inésito. ¿Usted es fiscal por la participación de la justicia federal? ¿Esta banda entonces tendría vínculos narcos previamente a este hecho? Sí, a ver, el camino del auto nos permitió de alguna manera reconstruir cuáles eran las personas que poseían este auto. Este grupo de personas ya había sido allanado y detenido el mes pasado por la Fiscalía de la doctora Sacone y el doctor Santiago Alberdi. Era un auto que estaba en el radar de esta banda que no se logró secuestrar en ese momento. Sí se produjo la detención de varias personas.